¿Quieres aprender a preparar unas costillas de res que queden suaves y jugosas de una forma fácil y sencilla? Bueno, el día de hoy te vamos a enseñar a cómo puedes preparar unas costillas de res que queden suaves, jugosas, como una mantequilla. En esto que tenemos aquí, estos son unas ollas de cocción lenta. Y te vamos a enseñar y te vamos a explicar de qué trata la técnica de cocción lenta a baja temperatura por largo tiempo. Es una cocción o una forma de cocción muy sencilla, en pocos pasos lo vas a lograr. Y si sigues todo lo que te vamos a explicar, te va a quedar un éxito garantizado. Adicionalmente a eso, quédate hasta el final del video, porque al final del video te vamos a enseñar cómo puedes armar un bocadillo extraordinario. Lo que nosotros llamamos nuestro vikingo de costillas, que va a quedar fenomenal. No te lo pierdas, por eso te lo explicamos al final del video. Primero te vamos a enseñar a cómo preparar estas costillas, una mantequilla. Bien, arrancamos entonces la preparación de nuestras costillas de res, nuestra mantequilla de costillas. Fíjate, como siempre, arrancamos con lo que nos encanta trabajar a nosotros, que es el tema de la pega amarilla. Y acá, lo que es la pega amarilla, bueno, los que nos conocen ya saben que nosotros utilizamos muchísimo la mostaza a la hora de la preparación de nuestras carnes, porque funciona bastante bien a la hora de incorporar el RUB, como ya le hemos comentado en otros videos. Importantísimo, funciona como pega para el RUB, esa mezcla de especies que preparamos para nuestras carnes, pero adicionalmente a eso, estas carnes que son de alto contenido graso, la acidez de la mostaza funciona bastante bien. Y es importante que la utilices, sí, sí, también es importante que utilicemos mostaza clásica, no mostaza dulce. Bueno, como ves entonces, estamos incorporando en nuestras costillas el primer paso, la pega amarilla que es la mostaza. Luego vamos con la incorporación del RUB. En este caso estamos utilizando un RUB rojo, básicamente esto es sal, pimienta negra en proporciones iguales. Luego tiene un toque de pimentón rojo, pimentón de la vera, interesantísimo porque el pimentón de la vera le otorga ese sabor ahumado extraordinario. Un toque de ajo, fenomenal funciona este RUB. Como les comentaba, esto es cocción lenta a baja temperatura en las ollas de cocción lenta. Pero para las costillas, lo que vamos a hacer primero, un primer paso en el cual vamos a incorporar las costillas, las estamos metiendo en el horno, alrededor de 10 minutos, 12 minutos, a 180, 200 grados, porque lo que queremos es lo que estás viendo en pantalla. Lograr la caramelización externa de las costillas antes de comenzar la cocción lenta, porque esto nos va a dar el color y adicionalmente a eso, como todos sabemos, el efecto de mallar que se produce en las proteínas cuando hacemos esta caramelización. Por supuesto, eleva el sabor de nuestras carnes y es interesantísimo y es una de las ventajas posiblemente que tenga la técnica de cocción lenta. Es el tema de esta caramelización, que no lo logramos tan fácilmente si lo hacemos directamente en la olla de cocción lenta. Pero para no enredarnos mucho, colocamos entonces nuestras costillas ya en la olla de cocción lenta. Incorporamos un toque, ¿cómo se llama? de vino tinto. Estamos incorporando allí vino tinto con caldo de res en partes iguales, un toque de salsa inglesa y un toque de salsa de soya. Tapamos nuestra olla de cocción lenta. En este caso vamos a utilizar, las ollas de cocción lenta normalmente traen dos temperaturas, que es temperatura baja y temperatura alta. Nosotros estamos colocando temperatura alta en principio, nos gusta siempre utilizar la temperatura alta para que ella caliente, digamos, la olla. Este es un recipiente que es de cerámica para que alcance la temperatura más rápido, una hora aproximadamente y luego lo bajamos a lo que es la parte de temperatura o cocción lenta. Pasadas las seis horas, al final le terminamos dando una hora más adicional. Fueron siete horas realmente que funciona. La gran ventaja de estas ollas de cocción es que tú colocas tus costillas y te vas. Puedes irte de compras, puedes ir a hacer cosas en casa, puedes irte a trabajar y regresas a las seis horas. Incluso lo puedes colocar en la noche y en la mañana ya tienes al día siguiente, tienes las costillas listas. Esto que estás viendo en pantalla, que es esta mantequilla que te estábamos comentando. Como estás viendo, tres simples pasos, colocamos la pega amarilla, incorporamos el rub, damos el toque de caramelización en el horno a alta temperatura por unos diez minuticos y vamos a la olla. De ahí en adelante nos olvidamos de la preparación hasta que tenemos esto que está aquí, la cocción lenta. A baja temperatura, por largo tiempo, causa lo que es este efecto extraordinario que es la gelidificación de las proteínas y las grasas. Entonces, por supuesto, eso logra que se extiendan más las proteínas y logramos que estas carnes, que normalmente si las cocinamos a alta temperatura por corto tiempo, si tú agarras una costilla y la tiras en una plancha caliente, te va a quedar prácticamente un caucho o un chicle porque te va a quedar muy duro. Si lo haces a baja temperatura, por largo tiempo, logras este efecto que es el efecto mantequilla en las carnes que normalmente son carnes duras. Esta es la ventaja de cocinar a baja temperatura por largo tiempo. La temperatura alrededor está en los 115 grados centígrados, más o menos, de este tipo de olla. Si no tienes la olla, lo puedes hacer en el horno incluso. Lo haces en el horno alrededor de 115 grados por 6 horas y vas a tener un efecto bastante parecido. Lo único que te recomendamos es que a mitad de cocción las tapes para que la caramelización no te queden demasiado tostadas. Y como te habíamos prometido, al final vamos a armar lo que es nuestro vikingo de costilla. Estamos estrenando porque esto lo estamos lanzando próximamente en nuestra hamburguesería y se lo estamos dando en estreno aquí en nuestro canal de YouTube, lo que viene próximamente, que es esto que estás viendo en pantalla, que es el vikingo de costilla. Es un pan de orégano que hacemos nosotros, por cierto, la receta la tenemos publicada en nuestra academia, pero creo que en el canal de YouTube también tenemos una receta de este pan de orégano extraordinario, receta de la casa hecha por nosotros. Y viene lo que acabamos de preparar, vuestra costilla. Está viendo nosotros, importante que lo hagas, cuando pica las costillas, pica las costillas así como la estás viendo largas, para que te funcione bastante bien. El armado de este bocadillo no tiene demasiado secreto, ya la costilla es el protagonista, lo que sí incorporamos son unas rodajas jalapeños porque nos encanta el jalapeño, le da ese toque picante, pero no hace falta incorporar ningún tipo de salsa adicional porque ya la costilla, como la viste en pantalla, tiene por supuesto esa grasa extraordinaria, esa jugosidad propia de la costilla, cuando la cocinas a baja temperatura, como te lo acabamos de comentar, y por supuesto va a ser un éxito extraordinario. Ahora esto queda tan suave que ya lo vamos a ver un poquito aquí más adelante, estamos llegando a la parte en la cual, por supuesto, no le paga un mordisco a ese bocadillo sin antes retirar el hueso de la costilla. Fíjate lo suave que queda esta costilla, fíjate lo suave que queda la costilla, que ya vas a ver cómo podemos retirar el hueso solamente con la punta de los dedos, porque es que es la magia de la cocción a baja temperatura, como les habíamos comentado, logramos la gelificación de las proteínas y las grasas, y realmente queda sin duda que muy suave. ¿Cómo estamos entonces? Retirando el hueso de la costilla para lo que viene, que va a ser la prueba, mira, lo viene, se viene, limpiecito, eso es, hueso limpio, hueso blanco, quiere decir que hiciste la receta como te la estamos planteando. Es súper sencillo, lo puedes hacer en tu casa, ya te dije, si no tienes la olla de cocción lenta, sencillamente en el horno lo vas a hacer igual, alrededor de 115 grados, 120 grados por 7 horas, lo único que sí, a mitad de cocción, o cuando yo veas que las costillas tienen el color que deseas, si lo haces en el horno, tápalas con papel film, papel aluminio, y entonces nada, terminas el proceso de cocción ya con el papel de aluminio. Este bocadillo extraordinario, un pan de orégano que le hace sabor extra, elevando por supuesto el sabor de este bocadillo, vikingo de costilla próximamente lo vamos a tener, por cierto, en nuestra hamburguesería, y bueno, como no podía ser de otra forma, con el permiso de ustedes, viene, digamos, la parte más difícil. Sí, nos toca probar esta exquisidad, mira lo que salió aquí, el hueso, no, cero hueso, limpiecito, hueso blanco, así te tiene que quedar, si te queda el hueso así limpio, hiciste la receta como te lo estamos diciendo. Extraordinario, me habían comentado el tema del ROOP, estamos pendientes de hacer un video de la preparación de los distintos tipos de ROOP, había algunas dudas al respecto, pero bueno, nada, ya próximamente lo estaremos sacando, venga, que se viene, vamos a ver qué tal funciona, mira la suavidad de ese pan, extraordinario, y la jugosidad de esa carne que quedó maravillosa, sin duda que sí, vikingo de costilla, si lo quieres probar, próximamente, llégate, llégate aquí a la hamburguesería que lo vamos a tener, sino bueno, prepararla tú mismo, que es súper sencillo, te estamos dando el secreto de cómo se hace, y bueno, la receta del pan, como te dije, lo tenemos en nuestra academia, pero mira la suavidad, mira la esponjosidad de ese pan, esperamos que lo hayan disfrutado, seguimos adelante, un abrazo, yo soy Carlos Sánchez, consultor gastronómico. ¡Gracias!